Buenas amigos, hoy vamos a ver cuándo y cómo se pone la tarifa 7. La tarifa 7 es una tarifa que viene con una franquicia kilométrica de 1450 metros o tiempo equivalente. La ponemos cuando son viajes con origen en el recinto Parque Ferial Juan Carlos I o viajes con origen en las paradas de taxi de las estaciones de tren Datocha, San Martín, Avenida América y Sur, Méndez Álvaro. Bueno chicos, ahora vamos a ver cómo se pone la tarifa 7. Es muy sencillo, desde la posición libre pulsamos la P de parada y nos salta directamente la tarifa 7 y no empezará a contar hasta que lleguemos a los 1450 metros o tiempo equivalente. Para volver a libre pulsamos otra vez P y luego a libre. Esperamos y se pone libre. Bueno, pues hasta el próximo vídeo y muchas gracias por verme.